¡Hola! ¿Sabías que el uso del ozono en la cosmética está revolucionando la ciencia anti-envejecimiento? El grupo Ozolife ha desarrollado el aceite ozonizado Ozolife, un activo único que combina el ozono con aceites vegetales, como el de oliva y girasol, logrando propiedades excepcionales. Activa la microcirculación local, nutre e hidrata la piel, posee un efecto antioxidante, ayuda a regenerar los tejidos y elimina virus, bacterias y hongos. Además es un producto 100% natural. Ozolife, biocosmética y nutrición. Visita nuestra web para más información.